¡Ahora vamos a recibir un fuerte aplauso a los ya suscritos que se acusen! ¡Ahora vamos a acompañarnos con las fórmulas, ¡venga! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! A ver, un rito para Erick Nueva! A ver, un rito para Erick Nueva! A ver, un rito para Erick Nueva! ¡Aplausos! ¡Eso es increíble! ¡Ese grito! ¡Ese es un gran aplauso! A ver, pero que se escuche ese aplauso, saludos, saludos.